Un saludo cordial para todos y todas, en particular a la muy amplia convocatoria a esta audiencia por parte de un número importante de organizaciones de sociedad civil, con un tema como el que tiene esta audiencia para determinar la protección de defensores y periodistas y que este número tan importante de organizaciones refleja la importancia de la misma. Voy dando por inaugurada la presente audiencia, que es la número 10 del periodo 186 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompañan en esta tarde la comisionada segunda vicepresidenta Roberta Clark, la comisionada Yulisa Mantilla, el comisionado Joel Hernández, el relator especial para la libertad de expresión, que es como quien dice hoy nuestra estrella, María Claudia no está, la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido y nuestra secretaria ejecutiva Tania Renault. Quiero expresar también el saludo a los asistentes a esta audiencia. Muchas gracias por participar y estar con nosotros. Y mi nombre es Esmeralda Arosemena. En este momento, actuando como presidenta de esta audiencia, soy la primera vicepresidenta en la nueva directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero además hacer, aunque esto es una explicación que estoy segura todos conocen, para la distribución del tiempo, vamos a darles 25 minutos para que nos comuniquen, nos informen, nos comenten los muchos aspectos que sé que tienen para nosotros. La comisión hará uso del tiempo para hacerles nuestros comentarios y luego ustedes tendrán otra oportunidad para volver a intervenir. Quiero destacar la importancia de esta audiencia porque hoy nuestra región tiene una especial connotación en materia de la defensa del derecho a la libertad de expresión y la defensa de las personas que deciden defender derechos. Entonces, muchas gracias por estar presente. Inmediatamente les paso la palabra para su intervención. Muchas gracias, presidenta de esta audiencia, la secretaria ejecutiva, secretaria ejecutiva adjunta, a las y los comisionados y por supuesto al relator. Y por supuesto, gracias a todas y a todos por estar acá y quienes nos ven en línea. Esta delegación está conformada por 25 organizaciones y agradecemos todas la oportunidad de presentar información sobre la grave situación contra periodistas y medios de comunicación en América Latina. Mi nombre es Paula Saucedo, de Artículo 19 México e integrante de la Red Voces del Sur. América Latina es actualmente el continente más letal y peligroso para la prensa. Desde 2018, registramos 83 asesinatos, de los cuales 39 se cometeron solo en 2022. Esto significa un crecimiento del 225% si se compara con los 12 casos ocurridos en 2021. La prensa también es objeto de privaciones ilegales de la libertad, exilio, acoso judicial, amenazas, ataques físicos y estigmatización. El año pasado, la Red Voces del Sur registró un total de 4.699 alertas por violaciones a la libertad de prensa. Esto significa que en América Latina y el Caribe se agrede a las y los periodistas cada dos horas por ejercer su labor. Además, desde 2018 se han reportado 1.483 detenciones arbitrarias, 20 desapariciones forzadas y 26 casos de tortura contra periodistas. El común denominador de la violencia contra la prensa es el Estado. En promedio, el 70% de los ataques son perpetrados por personas servidoras públicas. Por ejemplo, si bien en México, como en el resto de los países, el mayor agresor contra la prensa, es importante mencionar que 9 de los 12 asesinatos cometidos en 2022 se identifica integrantes del crimen organizado como posibles autores materiales, los cuales operan en vínculo o por las omisiones con las autoridades. Finalmente, en este año, en 2022, artículo 19 documentó 699 ataques contra periodistas y medios de comunicación. En Ecuador, los cuatro asesinatos de periodistas perpetrados el año pasado se dan en un contexto de violencia producto del crimen organizado y una ausencia total del Estado. No existen mecanismos de protección y la deficiencia en materia judicial deja en total impunidad todos los crímenes contra la prensa. En este año, en 2022, 308 periodistas fueron agredidos y se registraron 76 amenazas. Como ejemplo, está el caso Nos Faltan Tres, donde secuestraron y asesinaron a Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, del diario El Comercio, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Si bien en Colombia los juicios avanzaron hasta detener a algunos de los perpetradores materiales, en Ecuador las investigaciones de la Fiscalía siguen detenidas. En Colombia, según la FLIP, en 2022, 219 periodistas fueron amenazados, lo que implicó que en algunos casos tuvieran que dejar sus ciudades o los trabajos de reportería. Además, dos periodistas fueron asesinados. El aumento de amenazas ha incrementado de manera sostenida en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz, afectando particularmente a periodistas regionales quienes no reciben atención de las autoridades ni del mecanismo de protección. En Haití no existe garantía ninguna para trabajar. La prensa ha intentado reportar y cubrir los enfrentamientos violentos entre bandas criminales, mismos que han dejado centenares de secuestros y muertes. Y en este saldo se encuentran periodistas que son brutalmente asesinados y posteriormente incinerados. En Honduras, la violencia se dirige en su mayoría contra periodistas que cubren corrupción o grupos delincuenciales, lo que ha resultado en 98 asesinatos, de los cuales el 89% están impunes. Según la organización Abre Allí en Brasil, en 2022 se registraron 789 periodistas agredidos debido a su oficio. Y en lo que va desde 2023 se han registrado 58 alertas de violencia, todas en contexto de manifestaciones. Todas estas violencias sean directas, discursivas o estructurales, son el principal obstáculo para la libertad de expresión, la libertad de prensa y nuestras democracias. Muy buenas tardes, Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. En la mayoría de los casos de violencia en América Latina, son los estados quienes en teoría deben ser garantes de los derechos humanos, la principal amenaza que enfrentan las personas periodistas. En Cuba, según el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, en el 2022 el 99% de los ataques a la libertad de expresión vinieron desde el Estado. Se registraron 208 detenciones arbitrarias y 39 casos de abuso del poder estatal. Todos los medios de la isla son controlados por el gobierno, salvo pocos medios digitales que se encuentran en constante asedio. Otros países como Nicaragua, Guatemala y Venezuela han encarcelado a periodistas para censurar, reprimir y vulnerar la libertad de expresión y el periodismo. Actualmente hay 22 periodistas encarcelados en la región. Si bien en Centroamérica hay menos violencia letal, esto se debe a que la mayoría de la prensa crítica se encuentra en el exilio o censurada. En Nicaragua, 178 periodistas han salido del país desde el 2018. Recientemente, 14 periodistas y directores de medios fueron expropiados de su nacionalidad nicaragüense por traición a la patria y se ordenó el decomiso de sus bienes. En Guatemala, el sistema judicial persigue a periodistas que investigan la corrupción y el pacto de los corruptos entre políticos. A inicios de este mes, el Ministerio Público solicitó investigar a periodistas del diario El Periódico, por supuesta obstrucción a la justicia. El juez aceptó esta solicitud. Además, desde el 2022, el director de este periódico, Rubén Zamora, se encuentra en prisión. Esta persecución contra el periódico se da en pleno contexto electoral, queriendo silenciar a los medios justo a puertas de las elecciones y controlar la información que recibe la ciudadanía. En El Salvador, 11 periodistas han sido obligados a salir del país en calidad de exiliados. Según información de la organización APES, fue el estado el agresor contra la libertad de expresión, con 67 casos durante el 2022. La estrategia para el control y la censura han incluido amenazas de reformas legales, una fuerte narrativa contra los medios de comunicación y detenciones arbitrarias contra los periodistas. En América Latina, las manifestaciones son especialmente riesgosas para la prensa. En Perú, por ejemplo, IPIS registró, entre diciembre del 2022 hasta la fecha, 172 agresiones. Los principales agresores han sido manifestantes, pero también la Policía Nacional ha impedido la cobertura y ha disparado perdigones directamente contra comunicadores. En Ecuador, Fundamedio reportó 242 periodistas agredidos durante la protesta social de junio del 2022. A lo largo de la región, los líderes políticos aplican constantemente un discurso en contra de la prensa. En 2022, la red Voces del Sur reportó 897 alertas por discurso estigmatizante contra el periodismo. Esto debilita el debate público y la pluralidad de ideas y fomenta la violencia contra el periodismo. La desinformación en línea busca deslegitimar al periodismo y principalmente son las autoridades quienes usan redes sociales para generar desconfianza entre la ciudadanía y restarle legitimidad a determinados procesos democráticos. La vigilancia y el espionaje que las fuerzas de seguridad de los estados se despliega contra las y los periodistas de manera ilegal para violar su privacidad y acceder a sus comunicaciones e información y ponen en riesgo a las fuentes periodísticas. Hay evidencia de esto en tres países de la región. En El Salvador, se registraron 24 casos de espionaje y hackeos a periodistas y medios de comunicación. Además, la organización APES alertó que más de 30 periodistas estaban siendo espiados por el software Pegasus. Este malware también es parte del espionaje contra la prensa y personas defensores en México. Y en Colombia, el Ejército utiliza software espía para vigilar los contenidos que publican periodistas y medios de comunicación sobre las instituciones de la fuerza del orden. El Ejército realiza parametrizaciones de los medios de comunicación a quienes califica como positivo, negativo o neutro según sus publicaciones. Muy buenas tardes, Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador APES. Una de las grandes ausentes son las estrategias para investigar y prevenir la violencia principalmente contra mujeres y otras identidades de género y sexual, quienes son en gran medida agredidas en la esfera digital. En 2021, un informe de la UNESCO identificó que el 73% de las periodistas entrevistadas fueron amenazadas, intimidadas e insultadas en línea en relación con su trabajo. En ese sentido, los mecanismos de procuración de justicia carecen de enfoques diferenciados para investigar y atender la violencia. Por ende, se debe contar con mecanismos eficaces de denuncia que permitan proteger a las denunciantes. Durante el 2022, la red reportó 17 casos de violencia sexual. Estas agresiones se ejercen en diferentes niveles, de manera simbólica a través de discursos estigmatizantes, de manera directa como las agresiones y ataques, y de forma estructural como el uso abusivo del poder estatal. Aún peor, en algunos países el sistema judicial viola los derechos humanos. En Guatemala, la APG registró en 2022 10 casos de criminalización y acoso por el órgano judicial. Y en El Salvador, la APES alertó sobre las reformas legales que criminalizan a periodistas que realizan coberturas sobre hechos de violencia por pandillas. En el caso de Honduras, el Comité para la Libre Expresión, CELIBRE, reportó del 2001 al 2022, 96 periodistas asesinados, apenas un 10% fue judicializado. En toda la región, existe una procuración de justicia enfocada solo en identificar actores materiales de los crímenes, sin conducir a investigaciones que ubiquen cadenas de mando y actores intelectuales. Además, en la opinión pública, funcionarios reproducen una narrativa de víctimas perfectas que llevan a justificar la ausencia de investigaciones y continúa la revictimización. Actualmente, en la mayoría de los países de América Latina, no existe independencia en las fiscalías. Hay una necesidad de fortalecer las capacidades forenses y técnicas. No hay esquema de reparación del daño integral y mucho menos medida de no repetición. Por ejemplo, en México, la tasa de impunidad en los crímenes contra la prensa es de casi el 98%. En Colombia, en el caso de las amenazas, es del 99%. El problema, además, radica en los enfoques reactivos para combatir la violencia, pues no hay políticas públicas integrales que den respuesta a las causas que originan la violencia contra la prensa, como la precariedad y la identificación de redes criminales, por lo que se requiere ocuparse de otras cuestiones como la corrupción y la delincuencia organizada, así como un marco para que la ley pueda dar respuesta a estas situaciones. Los estados deben contar con unidades de investigación independiente y especializadas en delitos contra la libertad de expresión. También, los estados deben derogar leyes restrictivas contra la libertad de prensa, como son los delitos contra el honor y las leyes contra la participación pública. Los estados carecen de marcos normativos para investigar a fondo la violencia digital contra la prensa. La lucha contra la impunidad contra las personas periodistas no debe limitarse a adoptar medidas posterior a la vulneración de derechos. Los estados deben implementar medidas de prevención y de respuesta oportuna para atender los hechos de violencia contra el gremio. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Valvina Flores Martínez, soy representante de Reporteros sin Fronteras en México. Gracias por invitarnos a esta audiencia. Introducción general, problemas de coordinación institucional, insuficiencia de recursos humanos y financieros, deficiencia en los análisis de riesgo, son algunos de los principales problemas de los que adolecen los mecanismos de protección, cuatro de los mecanismos de protección en América Latina. Ante este escenario, es fundamental que los estados redoblen sus esfuerzos para garantizar su obligación de proteger y prevenir la violencia. En México, Colombia, Brasil y Honduras, los mecanismos de protección son parte de este esfuerzo. Pero, a pesar de que gozan de un marco legal y normativo adaptado, excepto en Brasil, los mecanismos adolecen de fallos estructurales importantes. Primero, el problema se plasma en una ausencia de coordinación entre las distintas instituciones del Estado, de manera que los mecanismos funcionan a menudo de manera aislada, con la única función de garantizar la integridad física de los beneficiarios. Todos también dependen de instituciones del Estado ineficaces, como la policía, el ejército o la justicia, y carecen de voluntad política de los gobiernos que no atacan de raíz las causas de la violencia. Pero hay cinco aspectos de su funcionamiento que deberían ser abordados inmediatamente para que las políticas de protección no se limiten a un ejercicio reactivo y retórico de los estados. Hablaré de dos de ellos. El primero, la insuficiencia de recursos humanos y financieros, incluso en Colombia, donde la Unidad Nacional de Protección dispone de un presupuesto de 300 millones de dólares, que le permiten contratar a 10.000 personas, un estudio en profundidad realizado por Reporteros Sin Fronteras, demostró que la falta de personal sigue provocando retrasos importantes en los procesos. En 2021, era necesario contratar al menos 100 evaluadores de riesgo o más. En proporción al número de beneficiarios atendidos, El mecanismo mexicano es el que tiene el menor número de funcionarios, menos de 100 para atender alrededor de 1.700 beneficiarios. En la unidad de seguimiento, cada uno es encargado de monitorear medidas de 200 personas. Hay denuncias de teléfonos de emergencia pagados y respuestas que tardan hasta cuatro meses. En Brasil, el equipo técnico federal del Programa de Protección Responsable por Beneficiarios de 15 de los 27 estados cuenta con solamente 30 personas. En materia de presupuesto, son dos millones de dólares para un país gigantesco y que ha vivido un periodo de fuerte crecimiento de la violencia contra periodistas y defensores. En Honduras, la Dirección del Sistema Nacional de Protección contó con solamente 820 mil dólares en 2021 para las medidas de protección. Faltan recursos para operaciones de extradición y reubicación inmediata. La falta de recursos influye en las decisiones sobre la aceptación o no de casos. Con el cambio de gobierno, la situación se deterioró. En 2022, se despidió a funcionarios capacitados por organizaciones internacionales y parte del nuevo personal carece de experiencia en la materia. La falta de recursos humanos y financieros repercute en la puerta de entrada a los mecanismos, que es el segundo tema que me gustaría tratar, los análisis de riesgo. En Colombia, los análisis se retrasan y los peticionarios tienen que interponer denuncias para obtener protección inmediata ante riesgos eminentes. La solicitud de la SID hecha al Estado colombiano para establecer medidas de protección integral culturalmente adecuadas, considerando enfoques interseccionales y colectivos, sigue en el papel. Las evaluaciones de riesgo continúan realizándose mayoritariamente desde una perspectiva individualista y poco efectiva. Lo mismo se repite en México, que no considera de manera integral la población del peticionario, ignorando los impactos diferenciados que tiene la violencia, y mismo con la reciente ampliación de personal, el número no es suficiente para un cambio de paradigma en la construcción de los planes de protección y para revaluaciones periódicas del riesgo que continúan tardando meses. En Honduras, la fragilidad estructural llega a un punto que la asistencia brindada de forma remota se realiza mediante los teléfonos personales de los funcionarios, con solamente seis analistas en 2022. A veces los análisis tardan de tres a seis meses, por veces un analista cuida de diez casos por mes. En Brasil, los periodistas no cuentan con procedimientos específicos para su atendimiento, de manera que solamente diez comunicadores están bajo protección. En contradicción con los estándares internacionales, el programa está restringido a periodistas que cubren temas de derechos humanos, dejando fuera a cientos de reporteros. La inexistencia de una matriz de análisis de riesgo nacional con parámetros estructurados resulta un gran problema que se agrava cuando más de dos tercios de las solicitudes son analizadas remotamente. Buenas tardes a todas y todos. Soy Lucía Lagunés Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, México. América Latina es la región con el mayor número de mecanismos de protección para periodistas y pese a tener un largo camino en ello, el mandato para incorporar los derechos humanos de las mujeres y el enfoque interseccional, se persisten resistencias e incumplimientos para ello, frente a un incremento de violencia contra las mujeres periodistas en la región. Solo en México, en los primeros tres años del actual gobierno, registramos en CIMAC un incremento de 200% frente al trienio del anterior gobierno. En América Latina se mantiene la ausencia de información cualitativa y cuantitativa sobre las causas, consecuencias, agresores y frecuencia de la violencia contra las periodistas basadas en su género que impide desarrollar políticas y acciones de prevención y no repetición. Con la poca información que contamos, se sabe que la seguridad de las periodistas está amenazada principalmente por autoridades en sus entornos inmediatos. En México, cinco de cada diez ataques son ejercidos por funcionarios en activo. Su protección presenta un doble riesgo, un doble reto, perdón, tanto por la falta de garantías para ejercer su actividad debido a entornos hostiles al ejercicio periodístico como por la necesidad de erradicar cualquier acto de violencia y discriminación basado en su sexo, que genera desigualdad y aumenta las condiciones de riesgo de las periodistas. En nuestra región, ellas enfrentan persecuciones judiciales, campañas de desprestigio sexistas y misóginas que alimentan el odio en su contra, exilio, cárcel y feminicidio. Ante ello, la impunidad sigue permeando. Los atentados en su contra se investigan judicialmente desde los estereotipos sexistas que llevan a tratar los incidentes de riesgo como asuntos personales y no desde su ejercicio periodístico. Se suelen disminuir las amenazas, dejando pasar el tiempo sin siquiera investigar. La carencia de enfoques de derechos de las mujeres se observa en la ausencia e inadecuada implementación, tanto en las evaluaciones de riesgo como en la determinación y ejercicio de los planes de protección. En México, las periodistas siguen enfrentando hostigamiento sexual por parte de sus escoltas sin que haya investigación ni acciones que castiguen esos comportamientos. En Honduras, el manual para la aplicación de los enfoques de género e interseccional siguen sin ser conocidos plenamente por el equipo. Mientras en México, el mecanismo de protección desarrolla acciones para incorporar la perspectiva de género que se quedan en enunciados, talleres que no cambian la visión sexista de quienes trabajan ahí y los recursos destinados por iniciativas como Spotline siguen siendo usados para fines que no son los derechos humanos de las mujeres. Persiste una deficiente profesionalización del personal, así como ausencia de protocolos y lineamientos que establezcan la incorporación de la perspectiva de derechos humanos de las mujeres y una adecuada atención. Es necesario garantizar lineamientos que sancionen prácticas violentas y discriminatorias a las que enfrentan las periodistas al momento de ingresar a los mecanismos de protección. Ante el creciente desplazamiento forzado interno de las periodistas por la violencia que viven por informar, es preocupante las falencias en materia de reubicación, planes de retorno o reasentamiento de las periodistas que se encuentran en esta situación, sobre todo para aquellas que son madres o que provienen de las comunidades indígenas, ya que no se contempla la pertinencia cultural, sus necesidades ni las de sus hijas e hijos. La violencia en línea contra las periodistas sigue en auge sin que se desarrollen protocolos de investigación ni medidas de protección ante esta, dejando a las periodistas indefensas y provocando que, ante la inacción del Estado, se silencien sus voces. Si bien los mecanismos de protección son una medida necesaria ante la emergencia que vivimos en la región, continúa sin reconocerse el valor del trabajo de las periodistas ni las condiciones de desigualdad y discriminación en la cual realizan su labor, lo cual incrementa su riesgo, se mantiene una falencia estructural que, lejos de protegerlas, disminuir los riesgos y evitar la repetición, se vuelven replicadores de la violencia sexista que viven. Buenas tardes, Nadeja de Marques, Justiça Global Brasil. I will speak in English. In addition to the problems already presented, I will highlight the grave concerns in the region, two of them, the absence of civil society participation and lack of transparency. Limited understanding and inexperience by the staff of protection mechanisms in and about the territories is largely the result of limited participation of communities and organizations in the conception and elaboration of integral protection measures. This lack of understanding fostered by the lack of civil society participation undermines appreciation of the context in which right defenders operate. This deficiency could be reduced if participation by civil society were recognized and invited in the construction of protective measures. Unfortunately, we see the exact opposite. For example, in Brazil, a 2016 decree signed by then-President Dilma Rousseff eliminated the participation of civil society from the Council of the Human Rights Defenders Protection Program. Today, three presidential administrations later, and participation by civil society has yet to be reincorporated in that council. Even in Mexico, whose mechanism has been celebrated for including civil society participation, recent dangerous efforts have sought to limit the role of those groups. Civil society participation has been undermined in two ways. By exclusion of groups from participation in the development of norms and procedures, and by limits on the selection of representatives and imbalance among seats on mechanisms. Understanding of territories, public confidence in state policies, and civil society participation must be recognized as fundamental to successful implementation of protection mechanisms throughout the region. Civil society participation must be increased in these mechanisms. Such participation is also essential to resolving the second problem I would like to address briefly, the lack of transparency in policy development. Information regarding existing programs and services, as well as quantitative data on budgets and their execution, must not be considered confidential or classified. Such classification undermines the ability of societal groups to accompany the implementation of services vital to of human rights in the region. And to finish, in the name of this delegation, and in the manner of respect, we will be able to do with the following peticions. First, that the Commission recommend to the mechanisms of protection the urgent creation of institutional spaces where organizations can access information and contribute to the analysis of cases of beneficiaries, receive information on the execution presupuestary and can contribute to the elaboration of standards for the functioning of the mechanism. Second, that the Commission recommend to the states adopt protocols of analysis, risk of implementation and implementation of the implementation of the measures that necessarily consider the dynamics specific of the work periodistic and aspects of gender, gender, etnia and interseccionality. Dichos protocols deben ser actualizados periódicamente y con la participación de las organizaciones representativas del sector. Third, that the Commission recommend to the states that they have a robust strategy more than the policy of protection, ya que los mechanisms no pueden verse de manera aislada a las obligaciones de procuración, de justicia y de prevención. En ese sentido, que se formulen políticas centradas en investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, donde la investigación debe estar centrada en su labor informativa. Cuarto, recomendar acciones concretas de legitimación de la labor periodística, así como la creación de planes que busquen combatir la estigmatización contra la prensa. Asimismo, la recopilación de información sobre las causas, consecuencias, agresores y frecuencia de la violencia, considerando la violencia basada en el género que experimentan las mujeres periodistas. La información debe servir para el diseño de las políticas públicas y todas las acciones que se adopten por parte de los estados. Quinto, además que el mecanismo de acciones conjuntas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publique un informe sobre buenas prácticas y recomendaciones técnicas a ser adoptadas por los mecanismos de protección, tomando en cuenta lo ya implementado en los países de la región en los últimos años y los insumos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la sociedad civil. Y sexto, que el mecanismo de acción conjunta realice sesiones periódicas con organizaciones de la sociedad civil, de los países donde existen programas de protección para que el intercambio de información y propuestas de iniciativas para enfrentar los problemas observados sean más frecuentes y efectivos. A estas sesiones debería asistir también representaciones de los estados implicados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y con un cumplimiento del tiempo muy efectivo, paso ahora la palabra a nuestros colegas. Inicio con el comisionado... Ah, perdón. Sí. No hice la presentación de nuestro apoyo de Naciones Unidas. Por favor, le vamos a dar sus siete minutos. Muchas gracias. Guillermo. Y disculpa, Guillermo Fernández. No, muchas gracias. Mi saludo a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a representantes de sociedad civil y a todas las personas que nos acompañan aquí o de manera virtual. Agradezco, por supuesto, la invitación de la Comisión para participar en esta audiencia, en representación de las presencias de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina. Soy Guillermo Fernández Madonado y participo en esta audiencia en mi capacidad como representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para proporcionar información de manera oral e informal y sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. Mis palabras iniciales son de reconocimiento y homenaje a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y particularmente hoy, Día Internacional de la Mujer, a las mujeres periodistas, defensoras y operadoras de justicia por su incansable lucha por un mundo más justo, más pacífico e inclusivo. El compromiso de las personas defensoras y periodistas, su vibrante activismo y contribuciones a la protección y defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la construcción de sociedades más justas y democráticas, es una de las mayores fortalezas de la región. Su labor debe ser respaldada y protegida. Pese a ello, los niveles de violencia contra personas defensoras y periodistas, hombres y mujeres, sigue siendo inadmisiblemente altos. Conforme a datos recopilados por ONU Derechos Humanos, entre 2015 y 2020, en casi un tercio de los Estados miembros de Naciones Unidas se perpetraron asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. De estos, 19 países están en la región de América Latina y el Caribe. Aquí se cometieron casi tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras en todo el mundo. Terrible e inaceptable estadística. En la región también, como ha sido mencionado, se han registrado casos de discursos estigmatizantes y agresiones verbales y físicas contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, con riesgos e impactos particulares al presentarse discriminación basada en género. Sin duda, los avances en la tecnología digital contribuyen con acortar brechas para la participación ciudadana, pero también han agravado amenazas existentes y creado otras nuevas, incluidas la violencia y el acoso en línea y el creciente uso de herramientas de vigilancia. También preocupan casos de legislación restrictiva, como ha sido mencionado, y demandas abusivas contra organizaciones de sociedad civil, personas defensoras del ambiente, periodistas y personas que han liderado casos judiciales contra la corrupción y la impunidad, y esto con el fin de silenciarlas, de alentar la autocensura o a impedir el ejercicio legítimo de su trabajo. No es aceptable que las personas que promueven y defienden los derechos humanos se vean expuestas a estos riesgos y vulneración de derechos. Se han dado pasos importantes para garantizar un espacio más seguro a las personas defensoras de derechos humanos. El Acuerdo de Escazú, primer tratado con disposiciones específicas para la promoción y protección de personas defensoras del ambiente en la región, es sin duda un hito importante. La creación de instituciones y políticas públicas especializadas para proteger a las personas defensoras y periodistas es otra buena práctica que se desarrolla en la región. Pero se debe avanzar mucho más. Es importante que los Estados desarrollen e implementen eficazmente políticas públicas de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, como ha sido mencionado acá, con un enfoque preventivo, diferenciado, sensible al género y respetuoso de la diversidad, especialmente en casos colectivos. El reconocimiento público de los gobiernos a la labor legítima de las personas defensoras y la participación de la sociedad civil en el diseño e implementación de estas estrategias de protección son absolutamente fundamentales para asegurar su eficacia. Por otra parte, es igualmente esencial el monitoreo constante y efectivo de la situación de riesgo de las personas beneficiarias de estas políticas públicas, así como la implementación oportuna, plena y efectiva de las medidas de protección, incluyendo las medidas cautelares y provisionales. Esto comprende las recomendaciones y decisiones de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el cumplimiento de las reparaciones derivadas de estos procesos. Al mismo tiempo, es esencial garantizar y fortalecer la investigación y el procesamiento de delitos de los que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la reparación correspondiente. La impunidad alienta la reiteración y una mayor desprotección. La justicia efectiva envía un claro mensaje de rechazo a los perpetradores de ataques y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Antes de finalizar, aliento a los Estados, la sociedad civil y otros actores concernidos a fortalecer el intercambio de buenas prácticas en la región. Pese a los retos por superar, hoy tenemos mucho que compartir y aprender de las experiencias alcanzadas. ONU Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apoyan conjuntamente a los mecanismos nacionales de protección de personas defensoras de derechos humanos y facilitan el intercambio de herramientas y buenas prácticas para fortalecer las capacidades institucionales. Este es un llamado a seguir fortaleciendo los mecanismos existentes y a apoyar la creación de nuevos mecanismos en la región. Desde ONU Derechos Humanos reiteramos nuestro compromiso con la defensa del espacio cívico y la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y nuestra disposición de acompañar técnicamente a las autoridades en el desarrollo e implementación de políticas públicas para protegerlas. Finalmente, este año se conmemora el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración ha inspirado y sigue inspirando a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil para alzar su voz de manera individual o colectiva para exigir la realización de nuestros derechos humanos. Debemos redoblar nuestros esfuerzos en estos momentos de polarización para que puedan seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos en un ambiente libre y seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a pasar a la participación de nuestra comisión, dándole la palabra en primer lugar al comisionado Joel Hernández en su condición de relato para los defensores de derechos humanos. Muchas gracias. Primera vicepresidenta, empiezo por saludar a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes, agradecerles que hayan hecho esta convocatoria de audiencia que es muy oportuna y que ha sido muy sustantiva en sus planteamientos. Y quiero también saludar a don Guillermo Fernández Maldonado por estar aquí, por estar siempre acompañando los trabajos de la comisión y por este análisis tan profundo y comprometido sobre la labor que realiza la Oficina del Alto Comisionado en el apoyo de personas defensoras de derechos humanos y también de periodistas en nuestra región. El panorama que tanto Sociedad Civil como ONU Derechos Humanos ha planteado es realmente aterrador. Se ha convertido nuestra región, ya lo dijeron ustedes, en la región más peligrosa para la defensa de los derechos humanos. Y no solamente dos de cada tres asesinatos de personas defensoras de derechos humanos han sucedido en nuestra región, sino además también existe un alto número de asesinatos de defensores del medio ambiente. De este universo que se nos presenta, ya nos decía Global Witness, que en 2020 se registraron un 75% del universo de asesinatos a líderes ambientales, el 75% tuvieron lugar en nuestra región. Y aquí lo que siempre observo con preocupación es que a pesar que Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó ya desde 1998 una resolución sobre la defensa de los derechos humanos, han pasado más de 20 años para que finalmente se instaure en el mundo y en nuestra región un reconocimiento pleno al derecho a defender derechos humanos. Y creo que ahí es por donde tenemos que empezar por reiterar este derecho a defender derechos humanos porque de él se derivan distintas obligaciones para los Estados. Y muchas de esas obligaciones están muy directamente vinculadas con los desafíos de los que ustedes hablan. Los Estados tienen la obligación de facilitar la defensa de los derechos humanos, de prevenir los ataques y cuando estos suceden, de llevar a cabo una investigación y un enjuiciamiento y desde luego una reparación. Los altos índices de impunidad que ustedes nos muestran reflejan que los Estados están mostrando deficiencias estructurales en sus sistemas de justicia para poder enjuiciar debidamente esos crímenes, pero igualmente las autoridades encargadas de la seguridad pública están también fallando en ese deber de prevención. Y en el fondo, destaco también, coincido con lo que aquí he expresado, es que a final de cuentas las investigaciones recaen en los autores materiales, pero nunca en los autores intelectuales y nunca sabemos de la cadena de mando que se da detrás de esos crímenes. Entonces, el panorama es realmente muy preocupante. Y desde la perspectiva de la Relatoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos, lo que hacemos como líneas de trabajo, básicamente tres que comparto con ustedes. La primera es la de seguir reiterando y reforzando este derecho a defender derechos humanos, que ya decía, es el primer punto de partida para poder avanzar hacia ambientes más seguros del trabajo de personas defensoras de derechos humanos, pero también sirve para hacer exhortaciones a las autoridades de los Estados para evitar la estigmatización del trabajo de los defensores de derechos humanos. El segundo tema que venimos nosotros también trabajando es poder acercarnos a los mecanismos nacionales de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, según sea el caso. Ya ustedes los conocen, ya han mencionado qué países los han adoptado y también han mencionado ustedes las deficiencias que presentan. Una parte importante del trabajo de la Relatoría es celebrar reuniones periódicas con estos mecanismos. Lo hacemos, de hecho, de manera conjunta en ocasiones con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y son los espacios propicios para poder brindar cooperación técnica a los mecanismos, pero también servir de espejo frente a estos mecanismos y poder transmitir a estos mecanismos en dónde debe de estar la acción de su trabajo. El otro rubro importante que la Comisión trabaja es el de proveer asistencia técnica tanto a autoridades como a organizaciones de la sociedad civil en el marco de poder avanzar en la garantía del derecho a defender derechos humanos. Hemos tomado muy atenta nota de las recomendaciones que nos han transmitido. De hecho, ayuda muchísimo que nos hayan puesto aquí frente a nosotros en esta audiencia. Y yo ahí quisiera destacar algunas de las acciones que ya venimos realizando en línea con lo que ustedes están sugiriendo. En el 2021, la Relatoría Especial publicó las directrices básicas para la investigación de delitos de personas defensoras en el norte de Centroamérica. Directrices básicas que si bien están focalizadas a la situación de una subregión, son directrices básicas que son también aplicables para todas aquellas autoridades encargadas de la investigación y enjuiciamiento de delitos. Y ese mismo año también publicamos una guía práctica para la elaboración de planes de mitigación de los riesgos, más dirigido a los mecanismos de protección con el propósito de que mejoren sus planes de mitigación de riesgo. El mecanismo conjunto en Naciones Unidas, CIDH, que fue establecido desde el año 2017, tiene reuniones periódicas de intercambio de información. Sirve también para hacer pronunciamientos conjuntos sobre situaciones que nos preocupan a ambos organismos, pero tomamos nota, muy buena nota, de la sugerencia que aquí hacen de poder tener reuniones más periódicas con las organizaciones de la sociedad civil y en la cual podamos también invitar a representantes de los estados para que sea un foro propicio para el intercambio de información y para concientizar en dónde están todavía las deficiencias que hay que alcanzarse. En fin, concluyo simplemente reiterando este compromiso de la Relatoría de poder apoyar los trabajos, básicamente todos ustedes, de personas defensoras de derechos humanos. Son nuestro objetivo principal. Gracias, Presidenta. Gracias, Comisionada Ojal. Le doy la palabra a la Comisionada Segunda Vicepresidenta, Roberta Clark. Thank you very much, Commissioner Arosimena, and good afternoon, everyone. I think Commissioner Hernandez said a lot of, you know, what we would all agree with. I wanted just to start off, perhaps, with that altruism from the human rights framework, which is nothing for us without us. And I think about that when I think about your demand for participation of civil society, human rights defenders at all stages of the development of a strong protection system. And the thing about participation, it can't be meaningful without information. So I think also your call for transparency about budgets and plans, really very important. I just wanted to just say a little bit about the quest, one of your recommendations, and I do agree with all of them, but the one which relates to the investigation or analyses on the causes, consequences, aggressors, and frequencies of violence against women journalists and, indeed, women human rights defenders. And I think that's really, really very important, because I think we have to also understand the kind of macro sociological factors that are at work that create a heightened vulnerability for human rights defenders, which that vulnerability comes from state actors, but also from non-state actors, and non-state actors may also include families that stigmatize human rights defenders, women human rights defenders. And in that regard, I suppose I want to just use the space to give a recommendation to ourselves that we do perhaps need to, Commissioner Hernandez, engage with that very robust network of women human rights defenders in the region to think a little bit more about this question that causes consequences, aggressors, and frequency of violence. You spoke about the heightened vulnerability or experience of harm of environmental human rights defenders, but, again, even there, it's women human rights defenders working on the environment who seem to be most at risk. So I want to thank you for the call for the gender perspective across the work of looking at protection, looking at reparations, looking at sanctions to end impunity, because we also have to look at that end. If we don't look at sanctions and justice, then we're not really going to be addressing impunity, and so that's really important. So I guess I just want to stop there and thank everyone for the participation, and, of course, thank Senior Malonado from the High Commissioner's Office. Thank you very much. Gracias, Comisionada. Le paso la palabra ahora a la Comisionada Yulisa Mantilla, Relatora para los Derechos de la Mujer. Muchas gracias, querida Primera Vicepresidenta. Inicio con un saludo muy cordial a la sociedad civil y también a Guillermo Fernández Maldonado, que nos acompaña, como siempre, en este trabajo conjunto entre el Sistema Universal y el Sistema Interamericano. Bueno, más allá de lo que mis colegas comisionados y comisionadas han dicho, yo quería hacer algunos comentarios particulares y preguntas específicas en el caso de la sociedad civil. Celebro que se haya incluido la situación particular de las mujeres, pero quería hacer una pregunta. Más allá de los riesgos generales, estoy hablando del impacto del discurso estigmatizante. Es decir, hay un discurso estigmatizante contra los periodistas hombres y las periodistas mujeres. Pero el impacto en el caso de las mujeres tiene que ver también con el tema de sus familias. Mientras que la realidad nos demuestra que un periodista perseguido es un héroe, una periodista perseguida es una mala madre que descuida a su familia por meterse en estos temas. Entonces quería saber si hay ese tema de información, del impacto en las familias. Y por otro lado, cuando tuvimos en el caso de Pegasus, encontramos también que más allá la persecución digital que tenían los y las periodistas, en el caso concreto de las mujeres se sacaban fotos de sus hijos y de sus hijas y hasta fotos de su propia piracidad y era el chantaje con un enfoque, digamos, como un chantaje sexual distinto al que podía pasar con periodistas hombres. Entonces quería saber si tenían información sobre eso. Adicionalmente se habló el tema de las detenciones arbitrarias. Y me parece muy importante, y por eso les pregunto, si las propias organizaciones han hecho un análisis diferenciado cuando la detención arbitraria es contra un periodista hombre y cuando es con una periodista mujer. Porque más allá de que me parece muy importante la solicitud de que haya protocolos donde se contemplen los aspectos de género, creo que también es importante ver cómo se recopila la información en la propia sociedad civil. Y finalmente, más allá de la persecución de los estados o de las autoridades públicas y demás, quería saber cuál es la respuesta de los medios. Es decir, los medios blindan a las periodistas mujeres, en este caso en particular, los medios las protegen, porque si estamos hablando del rol en este caso que el Estado pueda censurar, perseguir, sancionar a los medios en general y a los periodistas en general. Eso pasa. Pero quisiera saber si la respuesta de los medios es de proteger y ensalzar y enfatizar, mejor dicho, de manera particular lo que sucede con las mujeres. Y a mí me parece que eso es bien importante para tener esta visión diferenciada. Hay una persecución general de periodistas, sí. Hay unos ataques generales a los medios, sí. Pero los medios reaccionan protegiendo de manera particular a las propias mujeres, permitiéndoles que asciendan dentro de los propios medios o no. Gracias. Eso sería. Muchas gracias, comisionada. Le voy a pasar ahora la palabra al relator especial para los derechos de la libertad de expresión. Luego, entonces, sí. Vamos. Muchas gracias, presidenta. También a la Comisión, colegas de la Secretaría, a las organizaciones convocantes, que no solo son numerosas, sino que se han estructurado de una forma bastante rigurosa para poder compartir con la Comisión una información que recorrió prácticamente todo el continente y que abarca no solo las realidades de periodistas y medios de comunicación, sino la realidad de la democracia en nuestro continente. Porque no se trata de defender un privilegio, sino en tiempos de retroceso y deterioro democrático, la violencia contra la prensa es un paso atrás en la estructura y la institucionalidad que garantiza a los demás derechos humanos. En esta línea, reconocer que a pesar de todas estas violencias, seguimos teniendo un periodismo valiente, un periodismo que denuncia violaciones a los derechos humanos, que le hace escrutinio al poder y de ahí que sea tan importante hablar de su protección. Yo quisiera enfocarme en cuatro puntos muy concretos. El primero es un llamado que nos hacen a la prevención de las violencias contra la prensa. Y aquí un poco compartir que el monitoreo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión vemos que este discurso estigmatizante que muchas veces viene desde voces oficiales no solo sigue pasando como algo esporádico y reactivo, sino que parece estar institucionalizándose. Parece tener algún nivel muy alto de ceremonia, incluso semanal en algunos países, con un señalamiento que termina modulando la percepción ciudadana sobre la labor de la prensa y que puede contribuir a que haya cierto clima de permisividad de las violencias contra la prensa. Yo le soy muy honesto, el año pasado es el año más letal para la prensa ser reconocido acá y yo en muchos momentos esperaba un mensaje de solidaridad honesto, franco, comprometido por parte de las más altas autoridades. Y no puedo decir que no hubo porque sí hubo unos tímidos mensajes en algunos casos, pero lo que sí sonó con mucha fuerza y volumen fueron mensajes estigmatizantes a la labor periodística. Lo he dicho en varias oportunidades, creo que esto es algo que no contribuye a la eliminación de las violencias contra la prensa. Un segundo elemento que nos trae esta audiencia es que debemos reflexionar después del año más letal contra la prensa en el continente sobre la atención institucional ante el riesgo. Esto implica recursos, esto implica tiempos, esto implica participación, esto implica concertación de medidas de protección. Algo francamente doloroso del año 2022 es que varios casos de periodistas asesinados y asesinadas fueron personas que levantaron la mano a las autoridades pidiendo protección y por distintas razones no se pudo detener ese desenlace fatal. Y creo que ahí los llamados que se hacen desde distintas personas en esta audiencia a retomar las mejores prácticas, pero también evaluar qué es lo que está fallando de los mecanismos de protección es más que urgente porque la tragedia está a un paso de la salida de la sala de redacción. No me voy a tener mucho en este, pero también se nos ha hablado del empleo de facultades abusivas de los estados sobre la labor periodística, concretamente vigilancia. Y un cuarto elemento asociado con los tres anteriores tiene que ver con la justicia, la investigación y la sanción para la no repetición de estos hechos. Quiero que un llamamiento a una serie de reflexiones y preguntas a los solicitantes de esta audiencia. Algunos de los casos de asesinatos del año pasado se concentran en zonas remotas y de frontera, lugares donde hay menos periodistas, menos Estado, pero más crimen organizado y por lo tanto el impacto de la violencia letal puede ser más alto en términos del derecho a la información. Y el otro escenario son las protestas. Aquí un poco preguntarles a las organizaciones, líderes de los temas de libertad de expresión en el continente, qué escenarios pueden plantear efectos de prevenir que las futuras protestas y las zonas de fronteras remotas continúen siendo lugares letales o de alta violencia para la prensa. Lo segundo tiene que ver con los discursos oficiales estigmatizantes de las realidades de sus países. Creen que esto es algo que puede tener algún tipo de reflexión dentro de las autoridades que recomendarían a la Comisión y a la Relatoría para contribuir a un mejor ambiente de la labor periodística. Y tercero, se habla de varios mecanismos de protección. Se ha aportado también en términos documentales a esta audiencia análisis profundo sobre varios mecanismos de protección en la región. Algunos de ellos son muy sofisticados, tienen procesos, burocracias, recursos. Pero quisiera preguntar muy concretamente, ¿ustedes consideran que hay países en los cuales hay disponibilidad de revisar los mecanismos de protección por parte de las autoridades? Y en caso que así lo fuera, ¿cuáles? Porque creo que hay mucha experiencia también del lado de la Comisión y también del sistema de Naciones Unidas para sumar esfuerzos en detener esta tragedia y violencia contra la prensa. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Le paso entonces la palabra a la Secretaria Ejecutiva, Tania Renó. Gracias, Presidenta. Y muy buenas tardes. Saludo con mucho afecto y agradecimiento de que esté aquí a Guillermo Fernández Maldonado y, por supuesto, a las solicitantes y a los solicitantes de esta audiencia. El año pasado, la Comisión Interamericana publicó dos comunicados de prensa interesantes en materia de personas defensoras. Un comunicado de prensa y meses antes un informe. El año violento para la defensa de los derechos humanos de 2022 concluyó en nuestro monitoreo con 122 personas defensoras. Y ustedes lo que nos traen aquí nos hacen visibles como estos mecanismos de protección que juntan a personas defensoras y periodistas son no solamente ineficientes, sino que no siempre dialogan y tienen mecanismos de transparencia. En 2022, la RELE hizo un informe, publicó un informe sobre la situación que enfrentan las mujeres periodistas en las Américas, que a mí me parece una herramienta de incidencia interesantísima, más de cara de lo que pasa dentro de las redacciones. Y a mí me gustaría preguntarles, hace tres o cuatro años, Artículo 19 sacó un informe sobre zonas de silencio en México y a mí me gustaría conocer si ustedes tienen identificadas, las tenemos identificadas en México, pero algunas otras zonas de silencio en la región. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. La Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido. Sí, gracias, Presidenta. De manera muy puntual y uniéndome a los saludos de la Secretaria Ejecutiva, comentar que la Comisión Interamericana ha realizado dos informes regionales sobre la situación de derechos humanos de las personas defensoras. Uno, el primero, en el 2006. Un segundo, en el 2011. Y actualmente está trabajando en una actualización por el cambio del contexto que se ha dado en estos años. Y, pues, teniendo en cuenta la metodología de participación de la sociedad civil, sí es muy importante poder tener esos espacios de conversación dentro de los procesos de recolección de recolección de información para este tipo de informes. Y comentarles que en nuestra última sesión presencial antes de pandemia en Haití, tuvimos un encuentro, digamos, entre organizaciones de la sociedad civil y representantes de Estados donde funcionaban mecanismos de protección para hablar sobre los riesgos y los mecanismos de mitigación de riesgos. Como resultado de ello, la Comisión publicó una guía práctica con lineamientos y recomendaciones en el 2021 y que nos parece que es un camino para poder transitar y dentro de la metodología de este último informe de panorama regional poder tener un encuentro así. ¿Cómo les parecería a ustedes un encuentro entre sociedad civil, Estados, obviamente facilitado por la Comisión y, pues, liderado por las dos relatorías, libertad de expresión, pero particularmente personas defensoras. Eso era. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, a esta intervención final de la Comisión, como he tenido algún tipo de relación con el mecanismo de México en particular, me gustaría saber si ustedes en esa evaluación que han hecho de sus deficiencias, sus obstáculos, si ustedes consideran que podemos identificar aspectos de mejora directa para poder trabajar con el propio mecanismo. En mi condición de relatoria de país, también hemos tenido esta oportunidad de intercambiar información sobre lo que representa para la defensa de los derechos de periodistas y de las personas defensoras. También encontramos la particularidad de mujeres, también la particularidad de personas indígenas y que sería importante, ya que también la Secretaría ha planteado la posibilidad de un nuevo encuentro en estos términos, tener un registro de aspectos que pudiéramos nosotros estar ya midiendo que pueden mejorar la efectividad de un mecanismo de protección. Sabemos que está lo de los recursos, que es importante que se tengan, pero ustedes señalaban algo que me parecía a mí que pudiera ser un elemento clave para ese mejoramiento, y es una urgente creación de espacios de participación de la sociedad. Y cómo este mecanismo, cómo le damos a ese mecanismo de protección algún tipo de facultad o de fórmula para intervenir en los procesos de investigación. Porque si tenemos un mecanismo de protección que está identificando riesgos, que está haciendo esta evaluación de las situaciones en las que están las personas, los periodistas y las periodistas y defensores de derechos, constituirían para el proceso de la investigación un aporte en este sentido. Entonces, yo uno, la participación de las organizaciones en los propios mecanismos de protección y la posibilidad de, en estas condiciones, el valor que puede tener la participación del mecanismo en las investigaciones. No sé si logro dar ahí la idea especial, pero me parece que pudiera ser una fórmula para, bueno, sacar buenas prácticas, por supuesto, que pudieran mejorar. Porque lo que se, incluso por las propias autoridades, bueno, es que tenemos muchos obstáculos para que el mecanismo funcione con efectividad. Entonces, nosotros tenemos que recoger esa bola y prepararla para participar entonces en ella. Eso de una manera general. Y, por supuesto, agradecerles toda esta información que han aportado. Y, Guillermo, usted sabe que se le respeta y se le admira mucho por su trabajo. Muchas gracias. Gracias, presidenta, comisionadas, comisionados, relatores, secretaria, secretaria junta. Guillermo, perdón que estaba empezando y no te saludamos, pero, por supuesto, muchas gracias por el apoyo constante de Naciones Unidas y principalmente en México. Vamos a tratar de ser súper breves, pero igual comentarles que les vamos a mandar más información por escrito para dar seguimiento tanto a la reunión que propones María Claudia como otras acciones. Solo quiero contestar dos breves preguntas sobre Pegasus. Creo que hay varias cosas. Ahora, algo muy importante es que esta tecnología ha avanzado mucho y entonces ya ni siquiera te tiene que llegar un mensaje de texto, ya puede ser, ni siquiera sabemos exactamente cómo. Y tienen completo control remoto de todo lo que haces en tu teléfono celular. Lo que, y a lo largo, no duda, digo, se sabe ya evidencias de México y El Salvador. Entonces, claro, al tener acceso remoto, los impactos que puede tener en tu vida son muchísimos. Si hemos registrado, en cuanto, por ejemplo, a las mujeres periodistas, pues un impacto muy grande en cuanto al miedo que tienen porque no saben sobre todo qué información tienen personal sobre sus familias, sus hijos, sus hijas. Pero sobre todo porque también como periodistas, hombres o mujeres, hay mucho contacto con fuentes y también se les pone en riesgo. Es decir, los impactos psicosociales creo que ni siquiera los alcanzamos a dimensionar. De ahí creo que algo importante desde la comisión es tal vez llamar, no sé cómo funcionaría exactamente, pero a las empresas también que hacen esto, lo que sea esta tecnología, a la empresa. Y los estados no han querido dar a conocer los contratos que han firmado con las autoridades. Sobre las zonas de silencio, me atrevería a decir que prácticamente en todos nuestros países hay zonas de silencio. En el caso de México, en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero, hay temas que no se pueden decir. Y si te dicen, el costo generalmente es la muerte o la desaparición o otros tipos de censura. Me atrevería a decir que en todos los países existe, pero igual les mandaremos información más detallada sobre las zonas que identificamos como silenciosas. Muchas gracias, buenas tardes y gracias a la relatora Julissa Mantilla por las preguntas que ha hecho porque efectivamente el impacto que tienen las mujeres periodistas en torno a sus familias es muy alto y hay poca medición cuando yo hablo de que hay escasa información de lo que ocurre con las mujeres periodistas en la región. es porque realmente no se ha desagregado la información por sexo, no se ha profundizado en cuáles son los impactos de la violencia que viven las mujeres periodistas que viven las mujeres periodistas, no solo en sus familias, sino en su trabajo profesional. diría también que la estigmatización de la cual son presas las mujeres periodistas está ligada a dos elementos fundamentales. Uno es a desacreditar su pensamiento. Se suele decir que no son ellas las que están pensando, sino que están traduciendo lo que sus jefes les dicen. Porque lo que se busca es desacreditar que las mujeres tenemos una capacidad de razonar por nosotras mismas, ¿verdad? Y necesitamos que un señor nos dicte lo que tenemos que decir. El otro tiene que ver con señalar permanentemente que somos mentirosas. Que aquello que se dice, que documentamos, que informamos como periodistas, no es verdad, sino es mentira. Y a través de las redes sociales, lo que tenemos es una sexualización de la estigmatización de la vida de las mujeres y no de su trabajo profesional. Lo que se coloca en la discusión de las redes sociales no es la calidad profesional de sus investigaciones, sino su vida personal, sexual, su orientación o incluso si son casadas, solteras, etc. Y la edad es un elemento fundamental. Entre más jóvenes sean las periodistas, está habiendo un mayor ataque a su trayectoria profesional por todo esto que he señalado. Entonces, ahí hay un intento de descalificar que las mujeres periodistas son aptas para hacer trabajos de investigación profundos. Entonces, por un lado, en relación al apoyo o no de las empresas periodísticas, me parece que aquí hay dos elementos que tenemos que tomar. Uno, los medios de comunicación no le garantizan a ninguna mujer periodista estar libre de violencia dentro de sus redacciones. El acoso, el hostigamiento sexual, la baja de salarios, la precarización laboral es una constante mayor en las periodistas. La diferencia salarial entre un colega hombre y una colega mujer está rondando en México entre el 30%. Las empresas periodísticas tampoco dan su apoyo en relación a las agresiones que viven las mujeres. Creo que eran las dos preguntas que se tenían y agradezco muchísimo. Y también haremos llegar más información sobre lo que se está viviendo en ese sentido. Gracias. Gracias. Para complementar lo que han dicho mis compañeras sobre, también haciendo énfasis en los mecanismos de protección, quisiera destacar que en el caso colombiano se han cumplido 25 años desde que empezara las políticas de sistema de prevención en contra de poblaciones vulnerables, incluido a los y las periodistas. Y menciono esto porque de alguna manera el caso colombiano ha servido para inspirar a otros mecanismos de protección, como fue en el caso mexicano, como en el caso de Brasil o de Honduras. Y si bien eso ha aportado y ha sido significativo, han pasado 25 años donde esas medidas terminan siendo insuficientes para entender los riesgos que estamos viviendo. No se incluyen los escenarios de manifestaciones que, si vemos en los últimos dos años, pues han sido el epicentro de las principales agresiones. No incluye la vigilancia por parte de los estados, ni tampoco la necesidad de implementar una mirada diferenciada para las periodistas mujeres. Son algunos de los elementos que no están en estos mecanismos, donde además tampoco se hace una prevención activa, sobre todo que pudiera atacar estas estigmatizaciones, este discurso y la narrativa que se ha posicionado en contra del periodismo en general y que tanto daño está haciendo. Entonces, sin lugar a dudas y en la línea que mencionaba el relator, pues yo creo que hablar de la necesidad de implementar unas medidas especialmente para manifestaciones, pero también en estas zonas de frontera, en zonas donde no hay una presencia estatal fuerte y donde los grupos armados están, pues por supuesto teniendo un mayor impacto, resulta fundamental solamente para además asociar eso a las zonas de silencio. En el caso de Colombia, esta semana se conoció que 40 periodistas habían decidido dejar de informar en la zona del Putumayo, en la frontera con Ecuador, ante las presiones por parte de los grupos armados que les exigen publicar sus comunicados, les exigen a los periodistas que vayan a grabarlos, a hacerles casi que una especie de ruedas de prensa a los grupos armados. Entonces, ahí se toma la autocensura como el mecanismo para sobrevivir y esto pues termina generando silencio y que la ciudadanía deje de recibir información. Bueno, voy a intentar dar respuesta a las preguntas del relator. Con relación al tema de si los gobiernos estarían dispuestos a colaborar, a que se revisen estos mecanismos de protección. Bueno, sinceramente los gobiernos por sí solos no son los que toman la iniciativa, siempre ha sido la sociedad civil, esto lo hemos visto por muchos años en diferentes países y creo que aquí lo que mencionaban es importante destacar el tema de la participación de la sociedad civil porque los gobiernos por sí solos, primero los mecanismos de protección, no han sido creados por voluntad de los gobiernos, han sido creados por la presión de periodistas y defensores de derechos humanos. Si partimos desde ese principio, bueno, los gobiernos en sí no tienen esa voluntad, necesariamente tienen que ser presionados de diferentes formas para poder abrirse y creo que sí es muy necesario, digo, lo que hemos planteado aquí sobre la situación de los mecanismos de protección en Brasil, Honduras, Colombia, México, es un retrato, como bien decía alguien de ustedes, en el sentido de que es un retrato de lo que pasa en América Latina. Lo que pasa con estos mecanismos son abismales las cantidad de recursos que se asignan o que no se asignan, las voluntades que hay detrás se ven en cifras, en los recursos que se asignan. Es tristísimo ver la situación del mecanismo de protección en Honduras, por ejemplo, donde una gran cantidad de su personal fue despedido. Entonces, yo creo que este trabajo lo tenemos que hacer de manera conjunta entre la sociedad civil y la relatoría y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Creo que ese es el papel que podemos jugar. Entonces, los gobiernos por sí solos no van a tomar la iniciativa, pero creo que sí podemos presionar para que se llegue ahí. Y es urgente porque la situación de los periodistas en estos diferentes países, más del 98%, el 90% de los asesinatos en América Latina han ocurrido en estos cuatro países en los últimos 20 años. Entonces, esto es muy gravísimo. Y otra cosa que quisiera comentar, alguien preguntó sobre el tema de las zonas de silencio. En el caso de México en particular, las zonas de silencio, que son aquellas donde ya la información no sale afuera, se han incrementado. Estas zonas de silencio surgen. Estaba tratando de recordar más o menos cuántos estados del país, creo que si mal no recuerdo, igual Paula me puede ayudar, pero por lo menos 12 entidades del país han profundizado estas zonas de silencio y podemos mencionar estados específicos. El tema de las zonas de silencio inició en Tamaulipas, como bien hizo un estudio de la propia comisión en su momento, pero este tema de las zonas de silencio se ha establecido en otras zonas del país, como Guerrero, como Zacatecas, como Michoacán, por mencionar algunos, pero hay por lo menos 12 o 15 estados del país en México que viven en esta situación de silencio. Bueno, voy a ser muy breve en el caso de los discursos estigmatizantes con dos puntos. Agradecemos en primer lugar los comentarios y las preguntas, pero también recomendamos a los organismos internacionales con mucho respeto a que es necesario que se hagan llamados contundentes hacia los estados que promueven los discursos estigmatizantes, ya que pareciera que este tipo de mecanismos se han convertido en una política comunicacional de estos gobiernos y es algo que no podemos seguir permitiendo. Por otro lado, aprovechando que estamos en Los Ángeles, nos parece que es importante debatir con las plataformas digitales el dejar de seguir dándole el megáfono a estos discursos estigmatizantes generados desde los estados, que claramente parece que es un mecanismo estructurado generado desde el estado con estas campañas de troles y votos, que lo que buscan es acallar las voces críticas. En relación a la pregunta que hacía la presidenta del Mecanismo de Protección de México, a mí me gustaría decir que sí, creo que hay vías para su fortalecimiento. Me parece que una de ellas tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de la Junta de Gobierno, que como bien sabe, que es la instancia máxima para la toma de decisiones y por supuesto ahí la presencia de la sociedad civil. Y creo que hay un trabajo que actualmente se está realizando precisamente conjuntamente con la Oficina de la Alta Comisionada, del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que tiene que ver con las recomendaciones que se emitieron. Usted recordará este estudio que hizo la oficina para poder garantizar el cumplimiento de estas recomendaciones. Se han priorizado 60 recomendaciones de la 104. Y hay un trabajo que se está haciendo de manera conjunta con la Oficina, con el Mecanismo de Protección, con el Consejo Consultivo y la sociedad civil. Y me parece que acompañar desde la Relatoría, desde la Comisión, este proceso puede dar muy buenos resultados, porque se están creando, no solamente se priorizó las recomendaciones, sino se están construyendo las rutas para su aplicación y la medición del efecto que puede tener. Y entre ellas, por supuesto, están priorizadas aquellas que tienen que ver con la perspectiva de género para la protección de mujeres periodistas y defensoras. Me parece que este proceso puede ser exitoso si tiene el acompañamiento, insisto, desde ustedes, para saber los resultados que se vayan dando. Muy bien, ha sido muy enriquecedor todo este intercambio de información. Estaríamos por dar, por concluir la presente audiencia. En la Comisión, tomamos atenta nota de precisamente las solicitudes muy puntuales que han hecho para la Comisión. Creo que tenemos algunas tareas en pendiente ya y mantener este contacto, esta comunicación que nos permita intercambiar y producir acciones que nos lleven a esto, al mejoramiento. Y yo soy una convencida de la importancia que tienen los mecanismos de protección porque obligan a los estados a tener por lo menos una mirada para las respuestas. Y a nosotros nos correspondería la función de monitorear que esas respuestas sean efectivas. La información es de mucha y gran utilidad y nos comprometemos también, pues como se ha dicho, a seguir un trabajo en coordinación, un trabajo conjunto con Naciones Unidas porque de esa manera reforzamos nuestras posiciones y creo que eso es de un gran valor. Muchísimas gracias y doy por terminar. Gracias. 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 La campanita que no llegué a sonarla. Damos por terminada esta audiencia. Gracias.